Allá hay un carro, a ver si lo puedo cortar Él va para el puente Ye 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 Me llego a parar en el puente Y hay gente en estas casitas, me matan Vamos, vamos No, no lo voy a llegar a tiempo Quería ver que iba a ser mi vecino Antes de venir para acá, pero Oh, shoot Oh, shoot ¿Y qué haces tú allá? ¿Qué haces tú allá, cabrón? Jodiéndome el juego ¿Qué? ¿En serio que me da? ¿Qué haces tú allá? ¿Qué? 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 Está desesperado Lo está escuchando Que me estoy curando Pendejo Mira el del techo Se acaba de tirar Le di un tirito Y pudo haber sido hecho Salió mucha sangre Pero hay uno aquí What the fuck ¿Eso será otro? Mira que loco Eres morón Pero lo voy a ignorar Oh Esta es mi primera pelea Bye Deseame suerte cabrón ¿Dónde está? Yo ni lo veo A míralo ahí Oh shit Esto se puso Esto se puso color de hormiga Brava aquí Bruce Estoy full commitment Full commitment ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde tú estás cabrón? Carro Vamos Necesito matarte Se paró Va para las casas Se paró No sabe No sabe qué hacer este tipo Se paró Tengo la ventaja De que él no me espera aquí Ahora tengo que pegar los tiros Ok Pegué los tiros Uno más Uno más Vamos Oh míralo acá Let's go baby No tengo nada Para tirar ¿Verdad? Si se dejara ver Me va a derretir Con la verde Brincó Está bien bajito La batalla de las papas Funcionó la granada Se asustó Está muy callado esto Que hay algo mal Esto me huele a pez de maruca Oh míralo ahí Se ha hecho campero de mierda Campero de mierda Oh shit Mira el otro A este A este sí que yo Lo voy a arrochar El que se jota Ya no puedo seguir Con estos pendejos Camperos Mira se tiró Se tiró el loco Tengo que pelear de cerca No tengo scope otra vez Y tengo pocas balas Con la BX No corre Higüeputa A ese cabrón Tiene cara De que va a lutearle eso Fuck Si tuviera scope Cogía los tiros Debo coger los tiros Como quiera Con red dot Para evitar Uh Me habrá visto que Sí, sí Me vio Me vio Me tiene que estar Cocinando una granada Cabrón Cabrón Tiene que haber mucha gente Rotando por aquí Mucha gente rotando A ver si encuentro Y peleo con dos o tres Al garete Ahí está el carro ¿Dónde es eso? Estoy a loco ahora mismo Bear Estoy a loco ahora mismo Mofo Míralo Muy bien A ver Ya lo Aquel está luteando Cruzó 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 al humo El tipo Ahí está Cabrón Oh no La metió para acá Fuck No 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 Yo pensaba Que ellos No iban a atropellar Por eso Yo seguí corriendo Y no dispare Oh my god Cruz You gotta do What you gotta do Don't worry about it Holy fuck Holy fuck Se puso la cosa buena Aquí Cruz Dale Me avisa Oh fuck Me segó Tengo que llegar acá Rápido No No me vio Lo maté Cabrón Cabrón Estoy tan jodido Cabrón Fuck Bueno Míralo ahí Holy fuck Voy para allá A pelear con él Oh Fuck Me jodí Me metieron un sniper Y no tengo cover Si tiene granada Estoy muerto Eh No Estoy vivo Puede haber otro En la montaña Cabrón ¿Entiendes? Oh Míralo ahí Kill gratis ¿Qué? ¿Qué? Oh shit Un provecho Pero había un cangrejo Había un cangrejo En la roca Con una grosa Yo quiero saber Dónde va a cerrar esto Oh Ya hay un tipo En las piedras Conmigo Ok What? A ver si lo puedo coger Con la scar Bueno Lo podría tratar De tirar spray Se va a ahogar Se va a ahogar Las cague Tengo que avanzar También No jodas No jodas ¿Qué estará pensando Él ahora mismo? No jodas Hay Wow ¿Dónde está el de las escuelles? Ok Lo veo Pero no quiero tirarle No puedo tirarle Porque me van a volar La cabeza De otro lado Todavía no sé Si hay gente Detrás de mí Me metí dos tiros Bueno Tengo que bailar Mi espalda Ese pendejo Va a ser un problema El del averil Pendejo Tenías la casa Y me regala Y me regala Hasta el kill Saliendo Parece que está Abajo en las piedras El tipo Casi me mato Ahí por pendejo Oh Míralo allí Tengo que tener cuidado Que no me caiga Oh Oh Pendejo GG GG Míralo allí Míralo allí Tengo que tener cuidado Gracias.